Muy buenas tardes, les habla el doctor Héctor Eusebio de Radio Ungloden en el programa Salud Global. Como estamos en esta etapa de la pandemia donde todos los días tenemos informaciones diferentes, hoy queremos tratar el tema de la consulta en la mujer embarazada. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Buenas tardes, doctor Vargas. Buenas tardes, Héctor. Gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con todos ustedes y con todos los amigos Radio Escucha que nos están sintonizando en este momento para orientar a toda la población mundial. Muchas gracias. Con relación a las embarazadas, hay mucha preocupación en una parte de la población embarazada y sus familiares. Con relación a las consultas, cómo deben ser las consultas, si no van a consultas, qué hacen, cómo llaman a su médico, cómo se deben comportar en esta etapa las pacientes embarazadas con relación a su médico y a la pandemia. Muy bien Héctor, fíjate, la mujer embarazada está en una etapa normal de su vida reproductiva, pero nosotros como su médico obstetra, su médico ginecostetra, debemos darle seguimiento. La consulta normal, los primeros, hasta los primeros trimestres de embarazo debe ser una consulta mensual, igual hasta las 32 semanas y nosotros allí durante la consulta presencial hacemos todo el chequeo de rigor buscando la patología necesaria que tenga la paciente haciendo los laboratorios, el ultrasonido a las 6 a las 12 semanas y otro ultrasonido a las 28 semanas. Normalmente se hace un ultrasonido también a las 20 semanas para ver el ultrasonido morfológico. Pero ¿qué sucede en esta crisis de pandemia? Estamos ante el COVID-19 y todos nosotros sabemos, no voy a hablar de lo que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, sino que voy a hablar directamente en tu pregunta. Las pacientes, debemos hacer consulta prenatal presencial. Es muy difícil nosotros hacerla virtual, por la sencilla razón que nosotros debemos hacer un chequeo del bebé, debemos hacer un chequeo de la frecuencia cardíaca fetal, de la presión arterial de esa paciente, un chequeo de la piel vaginal, si hay alguna infección y sobre todo ver, conversar con la paciente de la historia clínica en general. ¿Qué hacer con esa paciente? Hacer la consulta con el aislamiento necesario, citarla, no hacer aglomeraciones, que vaya con la debida protección de la mascarilla, de los guantes, tener en la sala de espera de nuestro consultorio gel, alcohol desinfectante, para que la paciente lo use antes y después de hacer la consulta. Y que vaya preferiblemente sola, que no vaya acompañada. Eso para evitar el tumulto de pacientes. Hacerla por cita, es ideal por cita, que sea puntual, para que no haya aglomeramiento. Y nosotros ver, darle seguimiento a las pacientes. Debemos darle seguimiento, porque la paciente que pueda tener un dolor de cabeza, pueda tener una infección de orina, pueda tener un problema de la piel y esa paciente estará angustiada en esta época. Porque nosotros como obstetra, como médico de cabecera de su embarazo, debemos perfectamente dar un seguimiento a esa paciente y hacerlo rutinariamente en su momento adecuado. No hacerlo tan frecuente como si fuese una paciente en épocas normales, pero debemos darle seguimiento a esa paciente. Muy bien. Muy buena orientación para nuestras pacientes embarazadas. Ellas, igual que cualquier otra persona, pueden adquirir el virus. ¿Cuándo ella debe sospechar que pueda tener el coronavirus? Fíjate, el coronavirus es una infección por un virus que todos sabemos que fue descubierto a final del 2019 en Wuhan, China. Y las pacientes, cuando tienen sintomatología de dolor de cabeza, fiebre, malestar de garganta, malestar del cuerpo, como síntomas de gripe, que realmente no es una gripe, pero síntomas similares a la influenza. Esa paciente que tenga dolor del cuerpo, pérdida de apetito, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que tenga fiebre y temperatura, debe inmediatamente llamar a su médico. Cualquier sospecha anormal, esa paciente debe llamar a su médico para que su médico la oriente de hacer las pruebas rutinarias del lugar para detectar si tiene el coronavirus positivo. Esa paciente, cuando tenga síntomas, no debe ir a la consulta normal. Debe llamar a su médico ginecólogo para que su médico la cite en un horario especial o la vea en emergencia de una clínica, porque si está positiva, puede ser un poco de contaminación para los demás pacientes que pueden estar en ese momento en la consulta del médico. Muy bien. Hay algo que se preguntan las pacientes, se preguntan los familiares. Si una paciente llega a tener el coronavirus y llega a infectarse, ¿debe tener su parto normal, natural o debe ser un proceso de cesárea? Es una muy buena pregunta, doctor Eusebio, porque generalmente las sociedades médicas especializadas y nosotros, como Sociedad Dominicana de Obstetricia y Cinecología, nuestro principal norte es disminuir el índice de cesárea a nivel mundial y tener nuestro parto vaginal más día a día. Hay mucha controversia de la transmisión del virus, tanto al obstetra, tanto al bebé, en la transmisión en el momento del parto, y sabemos que existe una positividad del virus tanto a nivel bucal, a nivel de las cosas nasales y los ojos, como a nivel de lo que es el periné, la vulva y el ano. Está muy activo a nivel de las heces y a nivel del ano, y entonces por eso, en algunos casos, esa paciente COVID positivo, debe conversarse con ella y si esa paciente está sintomática, debe hacerse una cirugía cesárea, un parto cesárea, para mejor pronóstico, tanto de madre fetal, la madre del feto, y obviar un poco en esa paciente, si es tan sintomática, no el parto vaginal. Ahora bien, si la paciente está positiva, pero no tiene sintomatología y tiene condiciones obstétricas adecuadas para un parto vaginal, esa paciente perfectamente podemos darle su parto vaginal sin ningún tipo de problema. Y con relación al feto, se ha hablado también en distintos medios sobre la posibilidad de que el recién nacido nazca con el virus. ¿Eso es cierto? ¿Está en estudio? ¿Se ha comprobado? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual del COVID-19 a nivel mundial y la ciencia es muy controversial, porque es un virus que apenas estamos aprendiendo de él, en tiempo posterior vamos a saber mucho mejor de ese virus, porque nosotros vamos a tener mucho más base de data científica en ello. ¿Qué pasa con la transmisión vertical? Hasta el momento hay mucha controversia. La controversia de la transmisión vertical de madre a feto, actualmente hace dos días salió en Moscú un escrito donde un bebé nació infectado, no ha sido confirmado, se está hablando mucho de transmisión horizontal. La transmisión horizontal que en el momento del parto, cuando la madre está positiva, se le acerca a su bebé, se pone en condiciones, la madre del contacto piel con piel, y la madre puede toser, la madre puede pasarle pequeña saliva, gotita de saliva al bebé, lo puede contaminar. Y eso es la transmisión horizontal. Está en investigación científica si de verdad existe o no una transmisión vertical. Hasta el momento no hay data científica que avale esa transmisión vertical en nuestras pacientes. Sí, sí, muchas gracias. Con relación al amantamiento, si la madre debe lactar, si la madre siendo positiva, debe lactar al bebé o no puede lactar o no debe lactar. El mejor momento, la mejor alimentación para un bebé recién nacido es la leche materna. La lactancia es primordial. Se evitan un sinnúmero de enfermedades, el mejor desarrollo para el bebé con una lactancia materna adecuada. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda lactancia a todas las madres en el recién nacido. Ahora, una madre COVID positiva, coronavirus positiva, esa madre puede seguir lactando, pero si la madre tiene sintomatología importante y está complicada, esa madre puede extraerse la leche, ordeñarse y poder otra persona lactar al bebé. Nunca dejar de lactar al bebé. Punto importante, cuando la madre esté lactando, aunque no tenga sintomatología, debe usar mascarilla, debe lavarse antes las manos, debe lavarse después las manos y tener todas las higienes del lugar necesaria para evitar una contaminación horizontal del producto. Pero puede perfectamente lactar hasta el momento. No se ha recomendado la no lactancia materna a los bebés recién nacidos en madres COVID positivos, salvo que la madre tenga complicaciones importantes. Bueno, en este espacio de tiempo hemos llevado importantes informaciones a las madres embarazadas, sus familiares, con relación a los cuidados que debe tener en su embarazo, con la participación de nuestro invitado, el doctor Jorge Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias, doctor Jorge Vargas. Gracias, doctor Héctor Osevio, por su amable invitación y un placer para mí siempre conversar con un profesor como usted. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.